Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a Kawai Makeup, mi nombre es Karo. El día de hoy te traigo otra versión más de productos terminados y caducados. Y ya sabes que este tipo de videos es para darte mi opinión acerca de cada producto que estuve utilizando. Y pues si te gustan más estos videos, te invito a que te suscribas aquí abajito en el botón rojo. Voy a comenzar por este que es de la marca Revuel. Es un limpiador como con espuma. Me gustaba mucho porque con dos pumps te alcanzaba súper bien para limpiar todo el rostro. Era como un efecto refrescante, ya que es de pepino. Le va bastante bien a mi piel y no me resecaba para nada el rostro. Ni tampoco me dejaba como que así súper como sucio, sino me dejaba bien el rostro. Y sobre todo es que le va a todo tipo de piel. Si me gustó, creo que sí lo volveré a comprar porque se me hace como que un limpiador normal que puedas tener en tu casa. Y sobre todo lo que voy a hacer es guardar el epaque porque aquí reutilizamos todo. También me terminé esta guamicelar con óleo de Garnier que es mi favorita. Me gusta mucho para desmaquillar los ojos, para hacer los cortes de cuenca. No es para nada graso. La verdad es que es una de mis favoritas y siempre la ando comprando ya sea en la versión grande o la versión de bolsillo que está así como bien mini mini. Se me hace súper curiosita esa versión y en serio que me encanta. También para el tema del desmaquillado, también me compré este desmaquillante bifásico de Nivea que no nos puede faltar en nuestro kit de maquillaje porque es buenísimo. Es uno de los mejores que he probado, así económicos, que en serio que te desmaquilla todo, 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 todo. Hasta el rímel a prueba de agua súper difícil de sacar. Este te lo saca y sobre todo es que no cuesta más de $90 pesos en cualquier establecimiento y la verdad es que me súper encanta. También me terminé el bloqueador solar de Natura que es el fotoequilibrio con protección solar del 50 para piel mixta a grasa. Este ya tengo una reseña, se las voy a dejar aquí arribita como sugerencia por si gustan ver mi reseña así a detalle. Este sin duda se ha vuelto mi favorito porque me deja muy linda la piel, no tan grasosa, me cuida porque en este verano puse a prueba muchos protectores solares y en verdad hizo que no me bronceara tanto en el rostro y eso dice que sí funciona. Entonces este súper súper favorito mío. Me terminé esta muestrita de la marca de Eucerin. Eucerin viene así, creo que la botella pues normal viene así en grande o ya sea en tarrito. Esta dice que es el Advanced Repair que dice que tiene una duración como de 48 horas de hidratación. Y esta yo la compré porque pues dije vamos a probar la marca Eucerin porque yo no había probado nada. Y yo tengo como que las manos un poco resecas principalmente de esta zona y en serio que esta cosa a la primera me quitó esa resequedad, cosa que con otras cremas no lo había podido lograr. Ni siquiera la mejor crema así para hidratar me había funcionado. Esta en serio que con muy poquito tienes, tiene como una textura como medio sedosita, de volada se absorbe, no tiene olor y muy muy buena. En serio que siempre se la recomiendo a mis amigos cuando tienen resequedad y en serio que les repara la piel inmediatamente. Me terminé este desodorante antitranspirante que ayuda a aclarar las axilas de la marca de Arabella. Este lo compré en el Tianguis en una emergencia que necesitaba un desodorante. Este pues tiene un aroma como muy suavecito, no es tan escandaloso. Y la verdad es que pues no vi mucho cambio, lo utilizaba porque lo necesitaba, pero realmente era un producto que pues como que me servía. Eso sí, me di cuenta que pues utilizándolo después de bañar pasa todo el día y después si sudas mucho, pues sí como que si transpiras. O sea, como que el olorcito peculiar ahí de que hay algo, pues sí como que si sale a flote. Así que este para mí, por esa cuestión, no lo volvería a comprar porque hay otros mejores que ahorita el que les voy a mostrar es uno de los mejores que me han recomendado. Que es de farmacia, de supermercado y les estoy hablando del Rexona Clinical. Este, en serio que me ha cambiado la axila porque yo había probado de todos así, de todo el supermercado normales, pero este que es especialmente el Clinical, que dice que trae como mayor protección antibacterial, mayor protección anti olores y todo eso, te ayuda muchísimo a regular el tema de las axilas. Yo no es que sea como muy, como olorosa, sino que me gusta que pues pase al día siguiente, si no me limpio las axilas o algo por emergencia, pues que no huela. Entonces es como, es cómodo eso. Entonces esto hace que me proteja mucho el olor de la axila, sobre todo es que no me mancha la axila, no me ha salido la axila. O así con el rasurado y con este no se me mancha y eso es lo más importante para mí y sobre todo que el tema del olor es muy, muy bueno. Siento que me ha ido bien. También me terminé este limpiador de lentillas o de lentes de contacto Optifree y pues viene en esta presentación pequeña. Esta la compré por emergencia porque necesitaba, me gusta mucho como limpio las lentillas, la verdad es que te hidrata bien, no se vaporiza tanto y sobre todo es que no te calan los ojos. Hay soluciones que he probado que sí me, como que me arde un poquito, pero también tiene que ver mucho con qué te lavas las manos, porque a veces como que se confunde con el jabón y piensas que es esto. Y pues sí, tienes que prácticamente lavarte o enjuagarte muy bien tus manos antes de poder poner esto así como encimita. Entonces este sí me gustó mucho y de hecho ya tengo mucho repuesto de este y me gusta muchísimo. Ahora sí, pasando a los cosméticos que ya me terminé. Uno de ellos les voy a mostrar antes de que se me acabe, pero es que lo quería incluir en esta ocasión. Es este Skin Finish Mineralize de Maproderm, que es el polvo que yo utilizo, que es el que traigo ahorita puesto. Es mi súper favorito, favorito para piel grasa. Así era el color, es el número dos. Ya casi se acaban, cosa de nada me queda, pero lo quise incluir. Muy rico el aroma, riquísimo. Hay gente que no le gusta, pero a mí sí me gusta que tenga olor. Y sobre todo este olor es como peculiar de la marca. Muy bueno, no cuesta más de 250 pesos este polvo y te dura muchísimo. Sobre todo el color es hermoso, te matifica muy bien, te hidrata muy bien la piel, no se siente estirada la piel. Y eso es lo que a mí me gusta, lo voy a seguir comprando. Tengo otro en color verde, solamente que el verde pues sí te neutraliza lo rojizo, pero como que me deja como una coloración ahí como para iluminar. Y yo lo utilizo más para eso, pero para sellar, para mí y para mis clientas, este sin duda. O sea, a ojo cerrado te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque tiene polvo de arroz, que es como más natural. Y también tiene pigmentos naturales que hacen que se vea pues más fresca la piel, que no se vea así como llena de talco, sino es algo bonito en tu rostro. Como ustedes pueden ver ahorita, pues se ve muy bonita la piel. A mí la verdad es que me encanta como sella las bases de maquillaje. Y se lleva bastante bien con cualquier base de maquillaje. No es que te vaya a ser así como que la gran diferencia con una en específico, pero sí, creo que se lleva bien con todo. Hablando también de polvos, me terminé por fin mi súper favorito, que es el Estudio Fix de MAC, que pues ya se le borró. Pero es este, vean. Todo, todo me lo acabé. Y este tono es el NC30. Yo soy en ese tono de polvo. Me gusta mucho, lo voy a volver a comprar. Es mi favorito. Y sobre todo es que utilizas muy poquito corrector, te pones todo en el rostro este, y te deja una cobertura muy buena. La estuve utilizando mucho en verano, porque no quería tener una pesadez en el rostro y más con la mascarilla. Y este me funcionó súper, súper bien. Entonces, muy favorito mío. No hay ninguno que se le parezca. Hay uno que medio se le parece, que es un poco más económico, pero pues no son iguales. Pero sí, me gusta también muchísimo. También se me olvidó comentarles que también me acabé este contorno de ojos de Hila Mascua. Es un gelecito. A ver si alcanzo el era acá abajo. Es el hidragel, que venía así, muy poquito, como un gelecito. Me gusta mucho el tarrito. Creo que lo voy a guardar. Como les digo, yo reciclo todo. Estos los voy a guardar para echar como cositas así, cremita o algo, para pues viaje o así. Porque me encanta el empaque. O sea, está hermoso. Me encanta el detalle así negro. Muy, muy bonito. Este me lo regaló una amiga. Creo que le vino en una Boxy Charm. Pero era como un gelecito muy suavecito. No sentí que me hizo algo, porque sí me duró mucho. Pero no sentí como que me hiciera algo. Siento que hay otros que hacen mejor función. O a lo mejor para una piel mucho más joven que la mía, que no tenga tanta arruga, sí le hubiera funcionado mejor. Pero a mí, en particular, pues estuvo bien haberlo probado nomás. El empaque es bonito. También me terminé esta, que es la Phenomenal de Pixi Beauty. Es una cremita del set del Glow. Esta lo que hace es darte mucho glow en el rostro. Y la estuve utilizando para esa ocasión donde mi piel se miraba deshidratada. Me gustó muchísimo. Me hidrataba bastante bien. No era que sí como que me hiciera mucho cambio así, que sea como duradero, porque sí necesitaba otras cosas más. Pero este me gustó. Me sacó del apuro. Muy buena. Solamente que aquí en México, pues no la conseguimos. Nada más en Estados Unidos. Pero pues sale muy, muy buena. También me cabe estas toallitas desmaquillantes que trae 30 de ácido hialurónico de la marca de Arantza Cosmetics. Es una marca mexicana que maneja pues muchas cosas. Brochas, labiales, pestañas. Y pues ahora sacó sus toallitas. Estas me gustan muchísimo. De hecho, tengo otras que son de colágeno. También me gustaron mucho. No me irritan los ojos. No me sacan alergia. Y sobre todo es que no están tan caras. Entonces, tengo una toallita por día. Me gusta mucho para desmaquillarme. Y ahorita que ando haciendo muchos TikToks lives, utilizo muchas. O sea, muchas, muchas, muchas para desmaquillarme. Porque todos los días transmito. Entonces, sígueme por TikTok. No olvides estar por allá también. Y esta, pues, me gusta muchísimo. Me ahorra muchísimo trabajo. Porque, pues, ya traí todo para desmaquillarme. También me acabé varias mascarillas como de esas chinas. Me compré varias. La verdad es que como que me agarró la loquera de estar comprando varias. Y no les voy a decir como que en dónde las consigan. Porque, pues, son de tienda chinas. Me compré estas de aloe. Esta. Que salió muy buena. Me hidrata bastante bien. Súper fresquecita. Me gusta meterlas al congelador unos minutos antes de colocármelas. Y me pongo a relajarme. Y me gusta mucho. También me traje esta de caracol. De baba de caracol. Y también esta que es como de un osito. Todas en sí se me hicieron buenas. O sea, hacen lo que dicen. Esta de vaca. Me gustó mucho. Principalmente esta de vaca. Me gustó más que todas. Porque sí como que traía más más producto. Más jugosidad. Y sí, me gustó muchísimo. Te das cuenta cuando funcionan esas. Cuando se absorben la piel. Y te deja como una capita así hidratada. Porque a veces cuando te la colocas. Y te sientes así como que pues seca la piel. Pues de nada sirvió. Entonces esas sí me dejaban algo. Por eso les digo que a veces las cosas chinas no me sorprenden bastante. No porque sean chinas son malas. Hay personas que tienen una opinión acerca de las cosas chinas. Yo la verdad es que no le hago fuchi a nada. Yo le entro a todo. Y me gusta pues explorar y probar cosas. Hay ciertas cosas chinas que no me coloco. Principalmente pegamentos de pestañas. Máscaras de pestañas. Más cosas que son como directamente al ojo. O lápices. Pero si le entro a las sombras. Si le entro a los rubores. A las bases. Y a los correctores. Y a los polvos. Porque pues siento que no es como que me vaya a afectar mucho. Pero esa es mi opinión. Mi experiencia. Si tú conoces tu piel. Tú sabrás si le pones algo o no. O si te animas a probar cosas. Pero bueno. Yo siento que todo es chino. Así que yo le entro. También me terminé este corrector. Que es de la marca de Moira. Mi súper favorito. Se llama Lavish Cream Concealer. Es el número 200. Me encanta. Es una chulada de corrector. Me encanta. O sea. Es una cosa que no tienen ni idea. Qué bonito está. Es un corrector cremosito. Me ayuda bastante bien a disimular el color de mi ojera. Me ilumina. Y vean. Qué bonito está el color. Me queda precioso. Es como un color no tan amarillo. Pero tampoco. Es más neutral. O sea. Es más neutralito. Y me encanta. Vean qué preciosidad. Tiene muy buena cobertura. El costo. Se me hace un costo bien. No cuesta tan caro. La base de maquillaje sí está más cara. Es una gama media. Pero el corrector se me hace súper bueno. Ahorita no lo traigo. Pero sí se los voy a reseñar. Para que lo conozcan. Porque en serio que vale la pena. Cada centavo que consigues. De las cosas de Moira. Y también en correctores. Me terminé. Este de Prolux. Que también me gusta mucho. Ese sí lo traigo puesto el día de hoy. Este es en el tono light. Medium. De hecho todavía tiene. Vean es este. Este. Y vean. Es como más amarillo. El otro es más como más beigecito. Pero los dos cubren bien. Pero mi favorito es el de Moira. Y de ahí le sigue el de Prolux. Porque los dos son como cremositos. No me deja tan matificado esa zona. Principalmente yo este corrector. Lo utilizo debajo del área del contorno de ojos. Y en esa zona. Como la tengo un poco seca con pliegues. Necesita algo más cremosito. Entonces por eso mismo. Esos me gustan más. Que cualquier otro. Que sea mate. Los otros no me gustan ya. También me terminé. Esta máscara de la marca de Vogue. Amor a primera vista. Ya tengo una reseña. Aquí arribita se las dejo. Para que vean mi opinión. Cómo es que funciona y todo eso. Les cuento que lo único que me gustó de este. Fue el cepillito. Fuera de eso. Fue una máscara regular. Que estuvo bien haberla probado. Hasta ahí. O sea no se ha vuelto mi súper favorita. Porque hay algo de ella que no me gusta. Que es muy difícil de retirar. Tengo que echarle mucho, mucho, mucho desmaquillante de Nivea. Para poderla retirar. Y es como que me deja palitos en los, en los, en las pestañas. Y eso a mí no me gusta. También me terminé este delineador. Mi súper favorito en tono café. Más allá de que el negro me guste. Este me gusta más. ¿Por qué? Porque me hace lucir los ojos súper naturales. Como no tienen idea. El tono es precioso. Me encanta. Ahorita ya no tiene tanto. Porque me lo acabé así hasta que no quedara ninguna gota. Pero en serio que está muy bonito. El color es muy bonito. Te dura bastante. Te deja una fina línea con el, con el palito que trae. Con el pincelito. Y eso es lo que me gusta a mí de este producto. El producto. Porque es muy complicado conseguir delineadores cafés. Y sobre todo en el stand de Prosa. No lo tienen. Tengo que ir a conseguirlo a una distribuidora. Y cuando voy me compro varios porque me encanta. O sea, es como. Allá también en la distribuidora me sale mucho más barato. Me sale como en 25 pesos. Pero en el stand así de Dax. Lo dan casi en 50 pesos. Y yo, ¿qué? Pero bueno. Es lujo. Para si lo tienes más a la mano. Tengo la otra versión que es como de pincelito. Pero aquella no pigmenta bien. Este sí pigmenta bonito. Entonces, este me gusta más. También hablando de delineadores. Me acabé este plumín delineador en tono cafecito de Bisú. Que también es otro. Que sí me gustaba. Pero ya la punta está bien fea. O sea, ya está toda ahí. Toda fea. Como que le doy y ya no sale. Entonces, mejor. Hay que jubilarlo. Hay que tirarlo. Porque ya. Ya dio lo que tenía que dar. Este me gustaba mucho también para el diario. Yo soy como más de utilizar tonos cafecitos para todos los días. Que en vez de negro. A veces sí me hago como que este estilo que traigo ahorita. Pero es muy, muy eventual. No siempre. Y pues con ese me encanta. Productos caducados. Este de la marca de cara. También tengo una reseña que se las dejo. O acá. Aquí o acá. Pero este es un como. Prebase de sombras. Esta yo la utilizaba. Para tener guías. Para hacerme la pigmentación con henna. Y ahorita ya huele feo. Entonces hay que tirarlo. Aparte ya no. Ya no me gusta la textura. Ya no. Ya tuvo su tiempo. Tiene como 2, 3 años ahí guardado. Entonces ya. Los voy a tirar. Por eso mismo. También. Prebase de sombras. De la marca de Julia Sánchez. Este blanco. Que no me gustó para nada. O sea. Nada, 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 nada. Sí trae poquito. Pero ya tiene muchos años también. Y vean. Es este blanco. Pero lo que no me gusta es que no duran las sombras. No pigmenta mucho. Nada más te hace como un reguero de sombras. Tú por ejemplo lo distribuyes. Y te queda como blanco traslúcido. No queda blanco blanco. Y cuando le pones las sombras. La verdad es que no te dura nada. Literal. No te dura nada. Y vean. Ya se me quitó. O sea. Bien fácil que se va. No. Es como un producto que no es funcional. La verdad es que no me gustó. Y también se me caducó este Infinity Lips. De Farid Deluxe. Este tono es el Red. Y estos sí me gustaron. Vean. O sea. El color es muy muy bonito. Pero ya. Ya no tiene. Vean. Apenas si le sale. Este sí te duraba mucho. Me gustaban mucho. Me mandaron hace años toda la colección de Farid Deluxe. Como tres veces. Y los vendí. Y en serio a todos que se los vendía. Decía quiero más. Pero ya no había. Porque ya no los. Ya no los hacen. Ya. Ya están como descontinuados. Entonces. Es complicado ya de. De conseguirlos. De hecho. Estos eran los probadores. Porque me mandaron. Me iban a mandar todo el acrílico. Pero no lo mandaron. Está bien. O sea. Está bien. Pero sí. Me gustaban mucho. Porque pigmentaban súper bien. Y pues bueno. Todos estos son los productos que me terminé. En esta ocasión. Ya pasó el de la basura. Ya no los pude tirar. Me los voy a tener que guardar una semana más. Para que se lo lleve la basura. Pero. Ya les di mi opinión acerca de ellos. Algunos ya tienen reseña. Algunos no. Y algunos empaques que los voy a estar reutilizando. Porque es bueno reutilizar. Así que. Hay que cuidar también un poquito el medio ambiente. Porque pues. Pura basura sale. Y. Si tú ya probaste alguno de ellos. Coméntame aquí abajito. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué opinas? Si estás de acuerdo. Si no estás de acuerdo. Y pues bueno. Vamos a platicar. Y también. No olviden seguirme en TikTok. Como Kawaii Makeup. En Instagram. Kawaii Makeup. Y en todas mis redes sociales. Que aquí están. Están aquí abajito. No olviden suscribirse. Y no se olviden de mí. Aquí andamos. Ya saben que siempre. Les ando subiendo contenido. Y también díganme. Si les gusta. Esta nueva configuración. De luces. Porque creo que. Se ve mejor. Entonces. Nos estamos viendo. En un próximo video. Les mando. Un besote. Bye bye.